No sé para qué volviste, si ya empecé a volvir, no sé si ya lo sabrás, yo sé cuando todos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, y a veces mejor no hablo, no sé si ya empecé a verla, saber que hay nadie que hoy ya no queda nada, solo tu pobre canción, la verdad sumó mi vida, no sé si ya no